Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la Dynastic Campaign. ¿Qué tal chavales? Soy Arturo. Estoy jugando como Selim I aquí en la partida cooperativa con Arce y compatido con Cuevita Gaming. Estamos con los otomanos intentando dominar el mundo, o por lo menos que no se nos escapen los países entre los tentáculos. Y nada, bueno, pues estoy sufriendo, llevo el capítulo anterior sufriendo los problemas de tener tantos tentáculos, de tener tantas guerras y de tener un imperio tan grande y de haber conquistado como un loco, en realidad. Que es tener movimientos separatistas everywhere y estar bastante jodido. Pero bastante. Bueno, de hecho sigo, o sea, esto sigue coleando. Esto es de... esto lo voy a tener que reventar. Eso me voy a quedar por ahí. Sigo teniendo problemas de rebeldes, separatistas. Hay separatistas en Rusia. De momento se pueden manejar y en eso estoy, en volver. En volver a intentar llevarlos a todos al redil. A ver si puedo estabilizarme un poco y en cuanto pueda, pues voy otra vez a la carga. De momento, como somos tan grandes... Vale, perfecto. Vale, es que va todo tan rápido, o sea, no puedo con tanto. Vamos a poner... no, este no. Tú quédate ahí. Vamos a poner este por aquí y ya está, listo. Ya me olvido de este. Son tantísimos. Son tantísimos que es que no puedo. Tenemos ese. Hay que esperar a que caiga el asedio. Vamos a intentar ocupar Malacca entera si llegamos a las islas. Van Manis está en la coalición contra nosotros, pero es el único. Arakan también está en la coalición con nosotros. Monja también está en la coalición contra nosotros. Y bueno, esa es la historia. La historia de los otomanos. Todos contra nosotros. Y yo quiero meterle el diente o a Inglaterra y meterme por las islas británicas o por Suecia. Y intentar ir encerrando poco a poco... ¿Qué? Ah, vale, que aquí tengo tierra. Claro, claro. 39. Va, no pasa nada. Aunque podríamos llegar por ahí. Vamos a venir por el norte. De todas maneras. Chica Soho, que está aquí. Bueno, va a caer bastante pronto en realidad. Este es solamente uno. Tengo rebeldes en Yalabad. En cuanto acabe este asedio, pues iré a por él. En banca... Vale, nada. O sea, que rebeldes ya no hay. Apenas. Vale, ya tenemos el asedio. Pues avanzado hasta la siguiente. No, por aquí. Ahí está. Vale, voy a buscar otro... Otra cabeza de turco. Nunca mejor dicho. Y voy a venirme... Pues yo qué sé. Es que quiero... A ver si acaba ese. Y me vengo con Suecia. Está liado con el Estado Papal. Puedo quedarme con Roma. Que probablemente sea lo que haga. Quedarme con Roma. Con España. España está en la coalición contra nosotros. Que al final nos vamos a tener que hostiar. Porque sí. Y tengo aquí preparado contra Inglaterra. En cuanto acabe la tregua en el 23. Pues invadó las Islas Británicas. Me gustaría que mis colonias hicieran más cosas. Vale, hemos ganado. Yuyui. Yuyui. Vale, esto. Esto no para. Missionary Strength. Que vaya más rápido. Y estos... Pues están súper contentos. Porque les pagamos las... Les pagamos las fiestas. Así que están bastante contentos. Pero luego los hijos de puta. No quieren pelear. No quieren pelear. Vale, empieza a caer esta gente. Contra España. Podría venir... Ah, Nueva Escocia. Es que Escocia está liado con todo el Cristo. Vale, ya tengo Chera. Voy a por tu telo. Y este pues está a puntito de caer. No. Prefiero perder prestigio. No me fío ni un perro. Pima. Que ha salido por ahí en... Sudamérica. 14. ¿Dónde está la capital? La capital es... ¿Dónde coño está? ¿Dónde miedas está la capital, tío? Vamos a tener que cruzar. ¿Dónde está la capital de esto? Ah, está aquí coño. Que no la veo. Vale, este es fuera. Podemos pedirle la paz. Vamos a venir a... Pelear con estos. Vamos a ganar. Se me siento, amigo. Vale, ese es uno por ahí. Shun, que está aquí. Lo puedo alcanzar. Está liado con Ming. A Ming habría otro... Sería otro el que habría que meterle el diente. Porque está él solo. Y con unas buenas tropas. Corea. Está garantizado por Ming. Ming es el monstruo ahí. Se nos ha muerto MedMetBelly. En general. Espero que no esté en el frente. O sí. Cos. Dios, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te vas para allá? Está aquí. Vale, esta gente está fuera. De hecho, voy a intentar pedirle Full Annex. O directamente... Que lo descubrí. Eso. Voy a pedir todo. Voy a pedir esa opción. Para dársela directamente a mis... A mis colonias. Tenemos para Tani. Vale. Y esto ya está tranquilizado. Me alegro mucho. Así que podemos irnos... A... Quizá lleneo ya. Sí, yo creo que esto está bien. O sea, si nos venimos por aquí... Vamos a venirnos por aquí hallado. Ah, no, necesito. Tengo que venirme por... Por aquí, por Llené. Por el desierto me tengo que venir. De hecho, hay uno ahí ya. Voy a ponerlo aquí. Ok. Son tantísimas cosas. Fuera. Este está eliminado. Quita a los rebeldes. Estos son 24 que están por ahí dando por el culo. Pero bueno. Y quiero ver lo de... Estos que están aquí en Rusia. 71% Venga, vamos. Rusia está en la coalición contra nosotros. Están todavía súper fina... Súper... Enfadados. Y estos, pues, están fuera. Así que... Dame lo que me debes. Vale. Directamente a mi colonia. Me gusta eso. Me gusta esa acción. Nitschinovgorod la hemos ganado. Vamos aquí al... Al norte. Que da... Ya es nuestro. Vale. Vamos a Nitschinovgorod, que está por aquí. Y vamos a empezar la guerra contra Suecia. Acá acaba de terminar. Acaba de terminar. Brandenburgo y Lübeck. Vale. Pues vamos a ir directamente a por Suecia. Y a por los estados papales. Me había traído uno de aquí. Probablemente este. Tengo que tener otro. Este de España. Trátelo. Bueno. Pues vamos a empezar una guerra... Tocha contra un país europeo. Ya está bien de protectorados y de países del este. E historias. Vamos a ir contra uno de los grandes. A ver qué tal... Qué tal nos va. En la última... En mi última partida. Mi último rey. Estuvimos contra los Timuridas. Y aunque les ganamos. Pero no nos pusieron las cosas... Muy fácil. Esto es fuera ya también. O sea... Dejad de dar por culo. Vamos a ver qué tal los estados papales. Todavía, todavía nos quedan algunos rebeldes. Que vamos a ir poco a poco... A el mundo también. No puedes tener un imperio... Tan grande. Madre mía. Vamos a la capital. Este va a venir de ayuda. No, este tiene que estar... Aquí. Y los demás pues... Eliminando cosas poco a poco. Vamos entrando por ahí. Vale, vamos a por Estocolmo. Es imperialismo. Estocolmo está a tiro. Espero no tener que dar una vuelta muy grande. Y yo creo que con esas dos legiones... Pues... Me irán bien. Vale, fuera. Haría algo en el estado papal. A ver que llegue mi otra tropa. ¿Dónde estás, tío? Es este. Vienes de Galicia. Voy a ir poniendo a esta gente por aquí. Uno. Vamos a necesitar otro líder. Vamos a necesitar otro líder más. Tenemos uno ahí. Aquí de momento vamos a dejar la cosa tranquila mientras. Harakhan. Harakhan que se está quedando aquí con un buen trocito del comercio. Pero de momento no se le puede tocar porque está... Está aliado con Mon Yang. Pero está también en la coalición. A ver. Tengo que mirar... Que es este bien pertrechado. ¿Dónde están, tío? Vamos, tío. ¿Quieres meterte ya en Napoles, hostia? Estos también. Vamos a ponerle uno. Siempre pongo los mismos. Me da la sensación. Vale. Con uno no me vale. Uno por ahí. Otro por ahí. Y otro que está allí. Pues vamos a declarar la guerra directamente a Suecia. Vamos al lío. Vamos al lío. Vamos al lío. A por Viborg. Por este que está aquí. Vamos a perder muchos hombres. A ver qué tal el estado papal. Venga, entra. Ha entrado. Bueno, pues cuando caiga Roma ya hablaremos con el estado papal. De momento voy a poner esto por aquí. Para que caiga Roma antes. Esto va poquito a poco. Sigue lentamente el asedio. Y estos revés después van a caer también bastante pronto. La armada del estado papal no es muy grande que sea. Voy a poner esta gente. Seleccionar misión. Cazar flotas enemigas en el Mediterráneo. Puedo... Sí, aquí. Directamente. Voy a machacarlas. Tengo alguna otra. Tengo esta. Ah, las galeras. Nada. Lo están haciendo ellas solas. Se están cargando todas las galeras. Oneida ha caído bajo nuestro control. El estado papal no tiene tropas. Y ha decidido pues arrendar tropas de Génova. Espero que no le sirva para nada. Voy a asomarme por aquí. Vamos a por Viborg. Es fuerte en nivel 8. ¿Dónde vas tan lejos? Bueno, va a haber que tirar unos cuantos fuertes gordos hasta llegar a Estocolmo. Esta tiene pinta de que va a ser dura. Muy dura. No como estas que están siendo facilillas. Vale. Tenemos algunos. Esta de 36. Vale. Esta se puede volver para casa. Por aquí podemos hacer algo más. O sea... Hay algunas. Esta la vamos a tener por aquí. Esta la vamos a tener por aquí. Esto está... Hostia, ahí. Tienen guerra escocia y España. Vale. Perfecto. Me parece bien. Vale, por aquí veo enemigos. Nada. Esto va a caer bastante rápido. Y quiero ver los enemigos suecos. A ver dónde están. Es lo que me preocupa. Hostia, ¿tenemos víbor? ¡Qué bien, tío! Que no tenía la fortaleza puesta. De puta madre, tío. De puta madre. De puta madre. Nada, por aquí no puedo hacer nada. Quizá por aquí. Estos que están aquí. Sí. Este es otro. Espero que no se le vaya de las manos. Porque con la IA todo es posible. Vale. Están cayendo. Solamente queda el... Ahí está la armada... Papal. Que con la IA nunca se sabe. Entonces voy a mandar los regimientos por allí. Hostia, de puta madre. Que bien me ha sentado eso, tío. Que bien me ha sentado. Voy directamente a por esta. A ver si tengo suerte. Y aquí vamos a tener que hacer también alguna. Umbria ya es nuestra. Voy a... ¿Puedo avanzar un poquito más al norte? No. No, es que está el fuerte este aquí. En Urbino. Así que no puedo avanzar hasta que caiga Roma. Pero una vez que caiga Roma, pues... Espero que la cosa esté un poquito más fácil. En ese sentido no hay prisa. Y por aquí pues vamos a tener que dar la vuelta seguramente. Seguramente. No, te han ganado. Obviamente. ¿Ves lo que decía de la IA? Le ha ganado. Evidentemente le ha ganado. Me tengo por aquí este. Talas. Esto que están los últimos... Reductos. Rebeldes que quedan. Estamos terminando. Otro que ha caído. Vamos hacia... Osterbotten. Dando vueltas. Este está... Ha empezado en el 28. Menos 21. Es un fuerte a nivel 6. O sea que es que... Le he tenido que coger las fortalezas en bragas. Lo cual está de puta madre porque tengo... Tengo Estocolmo a tiro. A no ser que tenga que dar la vuelta por aquí. Me tenía que venir a esta de 8. Pero bueno. En fin. Ok. Poco a poco. Este me parece que ya queda libre. Shun probablemente era... No. Por aquí me parece que poco podemos hacer. Voy a venirme a Abo. Voy a venirme aquí. Y... Decía que por aquí poco se puede hacer. Porque está todo el pescado vendido. Entonces no sé si Pegu... Esto va a tener que ser contra China. Porque toda esta zona ya está bastante protegida. Estos dos están por ahí. No lo sé. No lo sé. No sé por dónde meterla. Quizás estos que están aquí. Antemoro. Son estos dos que están el uno con el otro. Puede ser una conquista bastante fácil. Probablemente Brunei... Sulu. Sulu, tío. Sulu o Ternate. Madre mía. Son riquísimos. Es posible, ¿eh? Es posible que lo hagamos por ahí. Lo que pasa es que no sé qué armada tiene. Pero este lo vamos a tener que poner por aquí. Probablemente cerca de esta gente. Por si los necesitamos. Revueltas. No te vayas tan lejos. No te vayas tan lejos. Osterbotten. La tenemos. Me voy a venir aquí. Me voy a mojar. Me voy a venir. Me voy a venir. No tenemos suerte. No sé dónde está el ejército sueco. Pero de momento no ha aparecido. Y en el 23, si no me equivoco. Perdemos la... La tregua. Vale. Poco a poco. Poco a poco. Nacionalistas de Kiva. Eh, ojo. Aquí está. Voy a tener que dejar ese. Voy a dejar... Voy a dejar dos. Sí. Por lo menos para aguantar el tiempo. Hostia, es que trae un general de tres. 34 contra 49. No sé si me dará tiempo. Voy a poner aquí... No tengo líder. Y además tiene que pasar por Westerbotten. Vamos a tardar. Vamos a meter gente ahí. Vale. Ellos tienen... ¿Quién tienen? No tienen el paso. La aguantamos. La aguantamos. La aguantamos. Venga. Qué buen dado me ha salido. No, tío. Un dado bueno. No, hemos ganado. Uff. Madre mía. Vale, pues contra el general de tres estrellas y sin números, hemos ganado. Vamos a tener que esperar aquí en Abo. Porque hay que hacer piña. Hay que hacer piña, porque este las trae. Se las trae. La primera batalla la hemos ganado. Vamos a ver qué pasa con el resto. Este está a puntito de caer. Y tengo otra guerra más. Sí. No me acuerdo dónde estaba esta guerra. Este quién era. Ah, vale. Sí. Esto que están aquí. Coño. Aquí están. Ya están vendidos. Nada. Vamos a dejarlo aquí con estas tres guerras que están bastante interesantes. Sobre todo la de Suecia que le ha pasado un poquito putas. Espero que os haya gustado el capítulo. Es 1719. Vamos a ver. Nos quedan 100 años. Si os mola, ya sabéis, dadle a like, favoritos. Si queréis más, suscribíos. Nos vemos. Chao, chao. Chau. Chau. Cavi. Gracias por ver el video.